Ay, cosente que me duro, ando en Perú viajas a cuero Beco y miro y pello fuego, caje tu pendeciba A peco mi tañaña y cha, tamaza y paqueteaba Y ya no peco y dipaba, a peireta haza Ay, cosente que me duro, daime mi, nevo tu tebe Jare yo, necuato y me, sepo onbe huecatú Nepopeta se moí, anáño e guajá Se mone en kumita isa, jau perire zere tú Se poní de puente y areta y conmín de llego a cargo A tu ahí se mordó la bobre ya y vuelva a ser tú Aunque pebo de noque, bebo y mine pucabupe Ereco a manga pupe, en de tan en borraicu Aico se enten en bocuro, la lluvia se ingojape Daico vender aico pape, upe pente se año mi Sabo el ángel de llego, bajes aquí mi jape Aico se enten en bocuro, la lluvia se ingojape Ñanea ñope pente un huipe, a ser yo pende roba A pesa haguín de quera, de mi mi leche de cuevo De yurubo hasta cuevo, a esta seré tumba Y ante cuare, aico pegu va a churro Pe nera ahí se mojurubo, nerembé, ta se pute Pe yurje y a poco el cuevo, ta se atender a tape A más en huevo de ufapé, ta u pente irte A más en huevo de ufapé